Oye, bebe un poco de agua, ¿sí? Respira. Yo quería saber... ¿qué sucedió dentro de ti para que las cosas cambiaran así tan rápido? No sucedió nada. Nos íbamos a casar. ¿Me pediste el matrimonio, Jorgito? Lo sé. Y de repente cambias así de idea, te cansas de mí así, sin más ni más. Yo quería saber cuándo dejaste de quererme, ¿a qué hora? A las 19.24 del miércoles pasado. No es nada de eso, por favor. ¿Cómo que nada de eso? No hables así, tú. Eres una mujer increíble, tú, tú eres maravillosa, Débora, por favor. Increíble, pero no me quieres. ¿Por qué no me quieres? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por causa de la otra mujer? No, no, no. ¿Qué mujer es esa que llega así? Vamos a dejar ese asunto, por favor. Yo no quiero mezclar las cosas. ¿Cómo que no quieres mezclar las cosas, Jorgito? Si todo está mezclado. No fue una mujer cualquiera. Fue tu noviecita del tiradero que apareció, ¿verdad? Y te está confundiendo. No, claro que no. No, basta de mentir, basta de mentir que fui con doña Lucinda y hablé con ella. ¿Qué? ¿Qué fuiste a hacer allá? Escucha, no quiero a mamá Lucinda, no quiero a nadie metido en este asunto. Sí, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque no quiero, porque es mi intimidad, es mi historia. Por favor. No me estoy reconociendo, ¿sabes? Vengo aquí y me humillo así. Y aún tengo que oír esto. Pero tienes razón. Nunca fui rechazada, esto nunca había sucedido. Oye. Tienes razón de no querer estar con una mamá. ¿Qué dices? Tú no tienes la culpa de nada, por favor, para. Tienes razón de no querer estar con una mamá. Tienes razón de no querer estar con una mamá. Tienes razón de no querer estar con una mamá. Tienes razón de no querer estar con una mamá. Tienes razón de no querer estar con una mamá. Tienes razón de no querer estar con una mamá.